¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, sus comentarios constructivos siempre los recibimos a bien. Esta tarde, un análisis correspondiente a lo que ocurrió el fin de semana en Estados Unidos, porque dice que allá estornudan y aquí nos da gripe. Entonces siempre, cualquier movimiento político, cualquier política de Estados Unidos hacia Centroamérica o cualquier hecho que ocurra en Estados Unidos, tiene sus repercusiones en Honduras. Pero en este momento, estamos en comunicación con el diputado Antonio Rivera Calleja, quien ha sido un estudioso de la política especialmente estadounidense. Ese movimiento que hacen los demócratas, ese movimiento que hacen los republicanos y cuáles son sus consecuencias que vienen a dar a nuestro país. Y a lo interno del partido, ¿cómo se puede tomar esta renuncia de Joe Biden prácticamente a buscar la reelección presidencial dentro de su partido? Muchas gracias. Buenas tardes, don Antonio Rivera Calleja. Muy buenas tardes, Carlos. Tras de saludarte. Fíjate que yo creo que lo de ayer fue la crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué digo esto? Porque hace tres semanas el debate entre el presidente Biden y el presidente Trump puso al Partido Demócrata en una situación muy delicada. El mal desempeño del presidente Biden, donde titubeó, donde fue incoherente, donde no se le vio bien realmente, hizo que los estados que deciden esta elección, recordemos, Carlos, que en Estados Unidos no importa el voto popular, no es quien más voto saque en todo Estados Unidos, no. Es el voto electoral de cada estado. Y en los estados que definen esta elección, como son en el norte, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, en el oeste, lo que es Arizona, Nevada, en el sur, lo que es Carolina del Norte, Georgia, a raíz del debate, el Partido Demócrata se dio en un muy mal estado, en muy mala situación y bajó muchísimas encuestas. Empezó la presión de los líderes del Partido Demócrata, incluyendo los expresidentes Obama y Clinton, y luego los gobernadores, los senadores demócratas, los congresistas, empezaron una presión muy fuerte que él renunciara. Él no quería renunciar, sin embargo, la presión fue muy grande y ya empezaba en los próximos días el dead time, es decir, el momento de inscripción. Si no hacían el cambio ahora, no iban a poder competir en algunos estados. Al final, tuvo que renunciar, a raíz de tanta presión, el presidente Biden apoya a la vicepresidenta Harris, y yo creo que ya esto es un hecho consumado, aunque la convención, era una convención abierta en el mes de agosto, prácticamente para mí ya está la nominación casi oficial de la vicepresidenta Harris. ¿Por qué? Porque Biden, sus delegados o convencionales, le van a apoyar. Además de ello, el gobernador de California, que es muy popular, el gobernador Newsom, ya lo apoyó. La senadora muy progresista Elizabeth Warren también ya la apoyó. Los Clinton y los Obama la van a apoyar. Y por consiguiente, para mí ya es oficial, aunque lo van a hacer hasta el mes de agosto, dicha nominación. Esto cambia el terreno político aquí en Estados Unidos. Ahora el presidente Trump tendrá que, aunque siempre señalar que la política del gobierno actual ha sido mala en cuanto a economía, inflación y la seguridad en la frontera, van a seguir señalando ya no ahora a Biden, sino ahora a la vicepresidenta Kamala. Recordemos que Kamala Harris fue fiscal en el estado de California. Es una mujer muy bien articulada, maneja muy bien el principal tema de los demócratas, que es el derecho al aborto. Y aquí lo más importante son dos cosas, en mi opinión. Una, ver quién va a ser el candidato a vicepresidente o vicepresidenta de ella. Esa fórmula que la van a anunciar en el mes de agosto. Y otra, el primer debate ya oficial. El último debate con Trump no fue oficial. Fue manejado por la cadena CNN, ha traído una invitación. Y el primer debate ahora entre la vicepresidenta Harris y el presidente Trump es para el mes de septiembre. Hay que ver qué es lo que sucede. Yo sí creo que cambia el panorama político en los Estados Unidos. Ahora bien, sí cambia el panorama político, pero cree que va a salir fortalecida solo con el hecho de que le estén apoyando expresidentes también y esos grupos que están bien vistos en Estados Unidos, a Kamala Harris, pero también el discurso del aborto y todo lo que ha venido manejando Trump en cuanto a la política migratoria. Es más, creo que a ella se le nombró, incluso en Centroamérica, para que coordinara lo del Triángulo Norte. Y no sabemos si también todo ese tipo de situación y las migraciones no se han detenido. No sé si Trump pudiese aprovechar siempre esa coyuntura o ver algunas debilidades de la candidata Kamala Harris. Efectivamente, Carlos, inclusive el primer anuncio ayer ya de la campaña de Trump señalan eso, que la encargada de las relaciones con el Triángulo Norte y la encargada de fortalecer la frontera era ella, era la función principal como vicepresidenta y que fue un rotundo fracaso según la campaña de Trump. Entonces yo creo que Trump va a seguir criticando la economía, la inflación y la inseguridad en la frontera y va a decir que la responsable era la vicepresidenta Harris, que llegó a tal grado su aspiración que ella encubrió la salud mental del presidente Biden y ya le sacan algunos anuncios donde ella está diciendo el presidente Biden está apto para ser el próximo presidente de Estados Unidos, ha hecho una gran labor, va a hacer una gran labor en los próximos cuatro años y ahora resulta que no está preparado debido a problemas de salud. Va a hacer una campaña bastante interesante. Yo no sé si el Partido Republicano ahora se arrepiente de haber nominado a J.D. Vance como candidato a vicepresidente tan temprano. Ahora que cambia la ecuación, pudiera ser que el voto latino de Arizona y Nevada sea tan importante que mejor hubiera nominado a un latino. Pero bueno, ya la decisión fue tomada por el presidente Trump y J.D. Vance ya es el candidato a vicepresidente. Aquí las preguntas que uno se tiene que hacer son las siguientes. ¿Cómo va a reaccionar el voto latino en los estados de Arizona, Nevada y Florida? ¿Quién va a ser el candidato o candidata a vicepresidente de Kamala Harris? ¿Cómo va a reaccionar el resto del Partido Demócrata hacia una imposición? Porque al final no fue una elección interna ganada. En la elección interna que votaron más de 14 millones de demócratas por Biden, hoy hasta cierto punto pueden decir que se ven burlados porque ahora va a ser una convención abierta. Entonces falta mucha tela que cortar. Sin embargo, yo sí creo que le da frescura a la campaña demócrata. Ya no es tanto que Biden no puede caminar, que Biden no puede hablar, que Biden está muy viejo, que Biden ya tiene 81 años, que se cayó en las escaleras del avión, que se quedó congelado en el debate, sino que ahora va a ser la señora Kamala Harris como exfiscal del Estado de California, que es una persona totalmente a favor del aborto. Eso le va a gustar a la mayoría de las mujeres en Estados Unidos. Y el Partido Republicano va a seguir señalando los errores de la administración. Biden-Harris, ya no de Biden, sino de Harris. Y se va a volver una contienda, en mi opinión, bastante competitiva. Esta elección, Carlos, ha sido bien atípica. En tres semanas pasó un debate que no tenía que ser y mira qué irónico en la vida. O sea, ese debate catapultó a Trump y dijo que era mucho mejor que Biden. Pero por ese debate lo cambian a Biden. Luego un atentado criminal en el estado de Pennsylvania contra Trump que lo hace un poco mártir, un poco víctima, y luego la convención republicana. La ecuación política hoy cambia totalmente. El Partido Demócrata tiene extraordinarios gobernadores como el de California, Newsom, como el de Wisconsin, la señora Gretchen Whitmer, como el de Pennsylvania, Shapiro y otros más. ¿A cuál de ellos va a coger como compañero de fórmula o se va a ir con una mujer? Así es que... ¿Son estados que definen las elecciones también en los Estados Unidos? Sobre todo, sobre todo Pensilvania o Pensilvania, Wisconsin y Michigan en el norte le llaman el muro azul. ¿Por qué el muro azul? Porque al ganar a los tres estados los demócratas es bien difícil que pierdan las elecciones. En los tres estados iba ganando Trump hasta este momento. Ahora bien, ahora Carolina del Norte, que ha sido un estado republicano, ahora con la entrada de Kamala por el voto afrodescendiente puede cambiar Carolina del Norte y Georgia. Entonces hay que ver los nueve estados donde decide el voto independiente. Aquí en Estados Unidos, porque estoy aquí en California, por ejemplo, a candidatos que pongan, sea los demócratas a Biden o a Kamala o a quien sea, siempre lo va a ganar el estadio de California los demócratas. Igual Texas, para los republicanos. Pongan a Trump, pongan a Marco Rubio, pongan a cualquiera, siempre lo ganan. Entonces los estados que definen son los estados toss-up, los estados que no se sabe, que más que todo predomina el voto independiente. Entonces en esos estados se va a definir, Carmen. Ahora bien, esto le baja un poco la intensidad de mártir o de lo que le ha ocurrido a Donald Trump, a esa campaña de Donald Trump, don Antonio. Yo creería que sí, la noticia ya no fue el atentado, la noticia ya no fue, aunque el día de hoy hay una audiencia a la directora de la CIA, que puede renunciar inclusive por el mal manejo de la seguridad del presidente Trump. Pero esa noticia ya pasa a segundo grado. Ahora la noticia es que renunció Biden, la noticia es quién va a ser el candidato de la fórmula vicepresidente, la noticia es algún demócrata va a retar a Kamala Harris. Pasa a un segundo plano en estos momentos el atentado criminal que hubo ante el presidente Trump. Sin duda alguna que le quite espacio, y le quite espacio mediático, y le quite un espacio incluso hasta electoral, ¿no? Es decir, pobrecito Trump, ahora hay que ver... Y el hecho de que se postule una mujer también, pues decir... Y principalmente también se ha dicho de su descendencia, ¿no? Sí, correcto. Se habla mucho de la descendencia de ella. Sería la primera mujer afrodescendiente que también tiene un origen, inclusive de la India. Entonces la gente ya no está hablando del atentado de Trump en Pensilvania, sino que está hablando de la renuncia de Biden. Algunos demócratas la califican como heroica, otros la consideran que no, que no debe haber sido así, que hubiera respetado el voto de los 14 millones que le dieron el voto en las primarias. Así es que el tema del atentado pasa a un segundo plano. Y ahora es la campaña agresiva de los republicanos diciendo que con la señora Kamala Harris la economía viene para abajo, que la inflación viene para abajo, que la inseguridad de las fronteras se va a aumentar y la campaña del Partido Demócrata diciendo que Trump es un convicto de 34 delitos menores y que la fiscal o exfiscal Kamala Harris en el debate va a barrer con él porque es una mujer muy bien articulada y a esperar el primer debate en el mes de septiembre y a esperar en el mes de agosto la convención demócrata. Ahora bien, esto último que anunció Biden que va a hablar nuevamente con el pueblo, ¿será para bajarle un poco a esos comentarios que usted está señalando, que como fue electo con una gran mayoría de votantes y fue el método, fue diferente, ¿será para esto, para darles un poco más de explicación de por qué se retira? Porque solamente lo hizo... Efectivamente, efectivamente, él va a dar una comparecencia en esta semana para justificar la salida de él porque el Partido Republicano está presionándolo, manifestando que si no puede ser aspirante, tampoco puede gobernar, que le quedan todavía siete meses de este gobierno y que prácticamente va a haber un vacío, ya que la señora Harris va a andar en plena campaña electoral y él está mal, supuestamente, de salud o no está tan activo en la parte mental. Entonces, sí, me imagino que va a dar un mensaje en esta semana para darle tranquilidad al pueblo norteamericano que sí puede gobernar en estos siete meses y explicarle a los 14 millones de personas que votaron por él que es lo mejor para el Partido Demócrata. ¿Qué mensaje le deja la clase política de esto, hondureña, Antonio? En varios mensajes, Carlos. Ajá. El primero de ellos, el primero de ellos, para mí el más importante, es que si alguien siente que no puede ganar una elección, que mejor se retire y que busque a alguien que sea mejor para Estados Unidos, para Honduras, en nuestro caso, o para Estados Unidos, en el caso de ellos, y que no importa la aspiración personal, sino la aspiración del país o del partido. Mira, Carlos, el Partido Demócrata, así que muy buenas cosas, se le venía una avalancha bastante fuerte en los niveles electivos de diputados y de senadores. Se podía dar el hecho de ganar las cámaras representantes por el Partido Republicano, el Senado por el Partido Republicano, los gobernadores por el Partido Republicano y la fórmula presidencial. Entonces, ahí hay un claro mensaje que no es tanto la aspiración personal, sino que es la aspiración del país o del partido. Y eso es desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista negativo, que ahora valen más las imposiciones, que valen más los cacicazgos, porque fue fuerte la presión de los Obama y los Clinton hacia Biden y que de nada sirvió. Todo un año en ir a elecciones primarias, de nada sirvió el voto en las primarias y que están jugando con la democracia. Desde donde tú lo quieras ver la óptica, esos son los dos puntos de vista. ¿Y qué repercusiones pudiese tener que gane uno o el otro, Antonio? Sinceramente que para Honduras, el Partido Republicano es mucho más fuerte en el área de la frontera y son mucho más fuertes con los ilegales y son mucho más fuertes con las deportaciones. Desde el punto de vista comercial, ninguno para mí. Ambos tienen el Tratado Libre de Comercio y van a seguir viendo a Honduras como un aliado, como un amigo en Centroamérica. Creo que va a depender de mucho también en Honduras quién gane en noviembre del próximo año, pero en este año, de noviembre a noviembre, van a seguir las relaciones iguales, sea que gane Trump o sea que gane Biden. Sí, definitivamente que deja una elección importante al país porque, bueno, si realmente lo quieren tomar así, con lo que ha dicho usted, pero... Te voy a decir una cosa. Sí, sí. Algo muy parecido. Allá en Honduras muchos dicen que el gobierno del Libre no debe de continuar, que la izquierda radical no debe continuar, que eso es lo más importante, una alianza de toda la oposición. Y hay otra gente que dice que no. Hay otra gente que dice que hay que ir solos, que no vale la pena una alianza y que cada partido político, liberal, nacional o PSH, pueden ganar individualmente. Entonces, el mensaje de Biden para mí es bien fuerte que lo más importante es sacar a que no vuelva a ganar Trump. En Honduras podríamos decir que lo más importante es que no siga libre en el poder. El problema también de las alianzas, don Antonio, es que todo el mundo quiere ser cabeza de la alianza. Bueno, pues por lo menos ahí miren a Biden cómo desprendió de una aspiración. es quién le pueda ganar a libre allá en Honduras. Pero falta llegar nosotros a marzo a las primarias para ver qué partido político tiene más votos el 9 de marzo. Bueno, muchas gracias, don Antonio. Muy amable. Gracias a usted, Carlos. Feliz día. Igualmente, Antonio Rivera Callejas con un análisis en relación a esta salida de Joe Biden, su renuncia a la reelección y apoyar a Kamala Harris como su vicepresidenta porque también muchos pueden decir bueno, esta señora ha estado tres años con Biden y no ha hecho nada. Así como la han estado criticando también que estaba encargada del Triángulo Norte o sea, en relación a la cuestión de migración y que tampoco se ha visto. aquí lo que vino fue a la toma de posesión a dejar como seis carros. No sabemos realmente, no le hemos dado seguimiento qué tipo de política es la que ha implementado para nuestro país. Vamos a ir a una brevísima pausa. Ya retornamos con el abogado Lester Ramírez también quien es conocedor de la política principalmente la estadounidense y sus repercusiones en nuestro país. Retomamos este análisis esta tarde con el abogado también doctor Lester Ramírez quien es conocedor de la política norteamericana bien conoce el teje y maneje cómo son esos movimientos de ajedrez político que se manejan en el exterior y las repercusiones que tiene en nuestro país. Se ha dicho de que en algún momento esto le bajó un poco esa vara de esa vara alta que se encontra Donald Trump en cuanto a convertirse en un mártir debido al atentado y que ahorita se está hablando más bien de la renuncia de Joe Biden a la reelección y el apoyo que le está dando a Kamala Harris pero que sea el doctor Lester Ramírez quien nos dé su interpretación su análisis en relación a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Buenas tardes doctor Muy buenas tardes Carlos gracias por la invitación creo que sucedió lo que todo el mundo esperaba el desistimiento de Joe Biden para buscar la reelección era algo que estaba recibiendo bastante presión al interno del partido demócrata pero también la opinión pública ejercía bastante presión después del debate que se tuvo hace unos cuatro semanas donde se vio que su capacidad mental la manera como se desenvolvía la manera como hablaba con inconsistencias con incongruencias y esto yo creo que puso en la superficie los retos que iba a tener para competir con un presidente o un expresidente como Donald Trump que también había recibido había sido víctima de un atentado contra su vida y que esto sin duda alguna le había levantado bastante el perfil lo había mostrado como una persona dispuesta a morir como él dijo había tomado una bala por la democracia literalmente así ha dicho y ahora yo creo que el partido demócrata tiene un proceso muy expedito que superar tiene prácticamente 107 días para las elecciones generales pero para próximo mes agosto de la convención de los demócratas y para ese entonces en teoría se debería tener ya al menos ya identificada la persona que va a representar al partido demócrata en el proceso de las elecciones generales se habla mucho de la vicepresidenta Kamala Harris creo que entre hoy y ayer especialmente ayer que fue la comunicación que hizo Joe Biden se inició todo un movimiento para respaldar a Kamala Harris y esto yo creo que es lo natural en un proceso donde hay muy poco tiempo no se puede estar revisando o verificando cuáles son las alternativas creo que la clave va a ser en ese entonces identificar un candidato vicepresidente lo más seguro que va a ser un hombre un hombre blanco un hombre del medio oeste de los estados donde el peso del partido republicano es muy fuerte y la intención va a ser buscar ese voto independiente indeciso de los estados como Pennsylvania Michigan estados como Arizona que son más al oeste Nevada que todavía se les consideran como estados péndulos es decir que no tienen realmente un marcado una marcada definición partidaria y esos son los que en estos días o en estos últimos años son los que han definido las elecciones estamos hablando de alrededor de seis estados y lo más seguro es que como digo estos estados representan una franja del votante blanco del medio oeste que tiende a ser muy proteccionista más nacionalista acordémonos de que este votante ha sido afectado por la globalización ha perdido muchos trabajos en la parte industrial manufacturera toda esta parte que se le dice el rust belt que es como la franja del óxido en los estados unidos donde toda la industrialización automovilística desde hace más de 100 años inició ahora gran parte de estas comunidades y estados han perdido su trabajo justamente por la globalización ahora toca recuperar este votante un votante que como digo tiende a ser conservador y tiende a ser blanco en su mayoría ¿no? Ahora bien ¿en qué puede digamos en este momento perjudicar el hecho de cambiar o más bien o beneficiar la dimisión de Biden? Yo creo que beneficia esto no quiere decir de que automáticamente van a ganar las elecciones creo que Trump todavía tiene el pulso tiene gran parte de el apoyo se puede decir popular de los estados del sur especialmente ha ganado muchos votos o adeptos latinos negros también que generalmente votan hacia el lado demócrata hacia el lado liberal pero lo que está haciendo en el partido demócrata es que está prácticamente iniciando una nueva campaña política esto es un es oxígeno va a ser muy importante como dije lograr identificar a ese candidato a la vicepresidencia pero yo creo que eso es todo lo que la gran mayoría de las personas esperaba la dimisión de Biden como candidato demócrata generar mucho interés de parte de grandes donantes justamente grandes donantes le habían congelado alrededor de 90 millones de dólares a Biden hasta que tomara la decisión de dimitir entonces esos 90 millones ahora se activan van a ir a la campaña demócrata lo más seguro que van a ser utilizados para tener una fuerte campaña mediática para posicionar a Kamalas en caso de que sea Kamala la nominada y al candidato a vicepresidencia de los Estados Unidos eso es lo que lo que viene por delante y por otro lado también va a venir un fuerte trabajo de consolidación del apoyo de sectores importantísimos estos grandes donantes de Hollywood deportistas gente también de las minorías que tienen un se puede decir un rol de celebrities en los Estados Unidos van a salir a la palestra pública y todo esto que se va a convertir realmente en un proceso muy mediático pero además de eso lleno de estrellas y de figuras populares esto también está sucediendo ahora mismo en el partido republicano vimos que la semana pasada fue la convención y estaba lleno también no solamente de activistas pero también de personas celebrities que llegaron a apoyar al partido republicano entonces vamos a ver una nueva campaña prácticamente iniciar a 107 días de las elecciones generales en noviembre esto realmente no hay claridad es decir todavía nadie puede decir tengo ganadas las elecciones en Estados Unidos ni Donald Trump ni tampoco sabemos en este caso puede depender de la fórmula presidencial que acompaña Kamala Harris cree también el impacto que pudiese tener doctor sin duda alguna creo que acordémonos que en los Estados Unidos no se gana con el voto popular no necesariamente se gana con el voto popular no es que se gana con los delegados que son los que se eligen a través de los distritos en cada estado entonces hay una posibilidad muy fuerte de que el partido demócrata levante cabeza en términos mediáticos pero acordémonos que el partido republicano ya tiene bien identificado los puntos débiles del partido demócrata puntos débiles como el tema migración que va a ser en el top 3 de los temas que van a estar utilizando para debilitar el papel que ha tenido el gobierno demócrata en los últimos cuatro años el tema también de la seguridad ciudadana el crimen organizado todo lo que es el narcotráfico aunque los datos generales muestran de que hay una reducción de homicidios y de muertes violentas hay una hay una narrativa muy peculiar en los Estados Unidos especialmente del área o del lado conservador donde quieren crear esa falsa sensación de inseguridad especialmente producto de la inmigración irregular entonces mezclan estos dos elementos tanto la inmigración que ha entrado que ha sido el gobierno donde más inmigrantes han entrado al país con el tema de la violencia los robos los ataques el narcotráfico y acordémonos también que los Estados Unidos han muerto alrededor de 70 mil personas a causa del fentanilo que es esta esta droga que ha sido introducida a través de la frontera de México pero también producida por países asiáticos como China entonces hay todo ya un se puede decir un plan para atacar para debilitar y que hasta el momento está funcionando muy bien ahora y donde se puede centrar el partido digamos de Biden en el caso en que en que se puede centrar porque si tenemos claramente en que se va a centrar Donald Trump verdad porque incluso habían cuestionamientos de la persona o de la nominación de Kamala Harris que ha dicho que que realmente incluso que estaba encargada del triángulo norte de la parte migratoria y que es uno de los lados débiles también que ha estado tres años ahí consecutivamente con él y que ha estado incluso algunos dicen que pudiese ser hasta siendo cómplice de la falencia que ha tenido Biden y estar encubriendo o sea ese tipo de situaciones ¿cree que esto puede afectar o si lo toman como también punto de campaña doctor? Bueno el lado demócrata creo que se va a apoyar fuertemente de la economía una economía que ha logrado superar el golpe que produjo el COVID una economía que no entró en recesión es decir que no hubo situaciones de alto desempleo más bien se generó mucho empleo en el gobierno de Biden y que a diferencia de países de Europa Occidental más bien los Estados Unidos ha sido como el referente en la recuperación económica también el cambio a la matriz energética el tema de las energías renovables ha sido una inversión muy fuerte que ha tenido el gobierno demócrata mucha inversión en tecnologías en la manufacturación de chips para todo lo que es los sistemas informáticos de hoy en día todo eso lo están trasladando ya de China para países cercanos a los Estados Unidos incluso para los Estados Unidos también entonces creo que se van a apoyar de las mejoras económicas de las mejoras en la generación de empleo de las oportunidades para la renovación de la matriz energética y todo lo que está generando en términos de empleo y de tecnología también se van a apoyar mucho también de la situación de el clima de estabilidad que hay en los Estados Unidos en términos de inversión obviamente hay unos puntos grises el tema israelita el tema Ucrania y Rusia también y sin duda alguna Latinoamérica van a ser las debilidades que tienen sin embargo el votante estadounidense generalmente ve y piensa más en la política doméstica en los problemas que tienen en sus comunidades en los temas económicos pero como digo el tema migratorio se ha convertido en un problema doméstico y es ahí donde vemos también que los demócratas van a tener un serio problema hay otro tema que creo que el lado demócrata se va a apoyar ahora que hay un relevo de candidatos y es el hecho de que Donald Trump ya está de edad avanzada y eso van a buscar cómo también atacar esa parte como una debilidad en términos de de su conexión con grupos o sectores de la población más jóvenes con sectores de las mujeres van a utilizar bastante el tema de género también y van a utilizar también bastante el tema de las libertades que tienen los individuos para decidir sobre temas como la boda entre personas del mismo sexo o el tema también del aborto que siempre es un tema que sale a relucir y que divide la población entonces yo creo que va a ser al final de nuevo una campaña muy polarizada como las que tenemos hoy en día en gran parte del mundo democrático sin embargo yo creo de que va a haber una oportunidad de los demócratas de realmente mostrar y presentar una defensa ante los ataques que puedan venir del lado republicano la gran pregunta es si hay suficiente tiempo para esa defensa y si esa defensa va a ser eficaz y de una manera efectiva para generar también votos indecisos e independientes creo de que hay un gran sector de la población que no calza con la retórica beligerante y de ataques de Trump y es el votante que creo que van a tener que buscar también los demócratas y no entrar en esta en esta guerra de dime que te diré ¿no? Sí ahora bien que tan orgánico ve usted ese ataque en contra de Donald Trump es decir porque está la otra contraparte que dicen que fue algo preparado que es esto y lo otro y que hay cuestiones de conspiración y todo pero eso suele ocurrir cuando hay este tipo de situaciones de repente para bajarle los grados de intensidad en popularidad o no sé pero pero esto de la renuncia de Biden creo que sí pudiese haberle bajado un poco la intensidad que quizás le esté dando mejores resultados que que lo que es lo otro ¿no? Es decir todas esas teorías de conspiración de auto de auto generar ese tipo de atentados ¿cómo visualiza esto doctor? Bueno yo creo que lo que pasó del atentado si usted analiza ya ni se está hablando en este momento al menos en estos últimos dos tres días justamente porque la la gran noticia es la dimisión de Biden pero esa va a ser una tarjeta que que Trump va a sacar que el que el bando republicano más radical va a sacar y es una tarjeta que va a ser muy efectiva en movilizar y en generar emociones de nacionalismo de patriotismo de que esta es la 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 lucha que hay que tener contra este mal cualquiera que sea ese mal porque también hay muchas teorías de conspiración como usted dijo por el lado demócrata creo que lo que van a darle vuelta a este mensaje es diciendo miren esto es lo que sucede cuando no hay control de las armas hasta el mismo presidente de los Estados Unidos es víctima de cualquier atentado porque cualquier puede tener una arma y puede dispararle entonces yo creo que ese va a ser el juego también de las narrativas del tema de las armas pero hay muchas teorías de conspiración y eso es algo que mueve mucho al ala radical del republicanismo que lastimosamente el partido republicano es el partido de Trump hoy en día ya no es un partido republicano con diferentes planteamientos creo que en esta segunda venida de Trump ha logrado depurar su partido ha logrado disciplinar su partido y sobre todo también tiene un planteamiento mucho más estratégico que su primer ejercicio como candidato y como presidente es decir que viene mucho más preparado y para cuando toque gobernar también va a venir mucho más preparado ahora bien que deja algún mensaje esto a la clase política hondureña doctor hay algo que se puede entresacar de esto o son realidades completamente diferentes pero que son no sé no sé si hay algún nexo en su análisis no lo son hay muchos vínculos hay vínculos históricos hay vínculos ideológicos hay vínculos económicos hay vínculos políticos lo que hay que tomar en cuenta en este contexto es que cualquier gobierno que llegue a ser electo en Honduras en el 2026 y que tome posesión en el 2026 en enero del 2026 tiene que estar listo para negociar con los Estados Unidos tiene que tener un plan para negociar ya sea con Trump o ya sea con los demócratas el tema migratorio va a ser un tema que va a salir a la luz el tema seguridad ciudadana pero de diferentes ópticas los republicanos van a ser mucho más enérgicos mucho más fuertes en el tono que los demócratas van a traer un mensaje claro de que las cosas se tienen que manejar efectivamente en términos de seguridad y de migración y van a empezar a reabrir políticas que se desarrollaron en la en el gobierno de Trump que es estas políticas de tener se puede decir barreras a los migrantes en los países que están en tránsito las famosas el tercer país tercer país esas políticas la van a volver a reactivar y me imagino de que va a ser una reacción en cadena desde México Guatemala Honduras y vamos a ver qué sucede con Nicaragua porque con Nicaragua no juega con las reglas es un es un estado también que se beneficia y se lucra de la migración irregular sabemos de que muchos haitianos y cubanos ingresan al continente americano a tierra firma continental vía Cuba al aeropuerto nicaragüense en Managua entonces esa va a ser una medida que Trump va a empezar a aplicar de nuevo no va a querer realmente tener el problema en la frontera con México sino es que va a querer ver el problema bien alejado como una manera disuasiva de parar la migración eso va a ser algo que va a ser muy claro se va a replicar ese modelo y yo creo que cualquier gobierno que esté en Honduras en ese momento tiene que tener la capacidad de negociar algunos algunos proyectos algún tipo de apoyo logístico a este tema de ser el tercer país y también sin duda alguna tiene que seguir hablando sobre el comercio bilateral que hay con los Estados Unidos y ver cómo se puede generar esas condiciones de seguridad jurídica de respeto a los contratos las facilidades para el acceso a la energía eléctrica a empresas o a inversionistas estadounidenses yo creo que como le digo tiene que estar preparado porque la política con los Estados Unidos cuando venga Trump va a ser sumamente transaccional así como fue cuando estuvo Trump en la primera vez pero como digo ya vienen mejor preparados vienen aprendidos de la primera de la primera experiencia y van a venir también con un planteamiento ideológico muy fuerte es decir si el país busca esos mensajes del socialismo del siglo XXI creo que la va a pasar muy difícil en términos de relaciones con los Estados Unidos esto fíjese que en esto último del siglo XXI y todo esto también que se estaba manejando lo del foro de Sao Pablo también pudiese tener algunas repercusiones dentro de la política hacia estos países mire es que el mundo en América y todo el continente está está fraccionado en dos grandes bandos y el bando de los de los republicanos es un bando que atrae mucho a los gobiernos populistas de derecha y esos gobiernos populistas de derecha tienden a repeler cualquier planteamiento de izquierdas socialista todo esto de las guerras culturales son muy fuertes y muy agresivos lo hemos estado viendo en Argentina lo vimos en Brasil cuando estuvo Bolsonaro el mismo Bukele también entonces yo creo de que Honduras va a tener que tomar una decisión a través de sus gobiernos de que quiere hacer en términos de las relaciones con los Estados Unidos no necesariamente debe tomar bandos sin embargo Honduras le genera a los Estados Unidos un problema de seguridad nacional con los temas de migración irregular y con los temas del narcotráfico y de tráfico de personas entonces tendremos que ver qué planteamiento hace el gobierno de Honduras pero también qué beneficios o qué puede obtener de los gobiernos de Estados Unidos cualquiera que sea que esté en el poder en ese momento entonces creo que le toca bastante hay oportunidad hay una ventana de oportunidad ahora que nosotros estamos en el proceso electoral iniciando las primarias creo que esto una vez que terminen las primarias se va a tener que definir una agenda para cada partido político de cómo van a manejar y quiénes van a ser sus interlocutores con el gobierno de los Estados Unidos para tratar todas estas relaciones geopolíticas que van a haber y esto debido a la situación de privilegio podríamos decirle que mantiene Honduras geográficamente doctor genera estos problemas para Estados Unidos así es es la cercanía somos un país de tránsito no solamente somos un país expulsor de personas ahora y si no si no se coopera van a haber consecuencias Trump en algún momento en su primera en su primer mandato coqueteó con la idea de aplicar impuestos a las remesas esto puede volver a surgir como un planteamiento para incentivar a los gobiernos nacionales de la región a responder a las políticas de los Estados Unidos que ellos imponen desde el norte entonces hay que tener mucho cuidado porque hay un tema que sin duda alguna puede dañar a Honduras y afectarle económicamente y es una disminución de las remesas doctor realmente tenía más claro el panorama Donald Trump hacia la presidencia y esto le ha variado un poco cree usted incluso no se todavía no se ha dicho la fórmula presidencial que estaría llevando Kamala Harris podría digamos digamos esto nivelarse por lo menos mediáticamente no sé si electoralmente ya pudiese manejarse esto también o cree que sí mire yo creo que el Donald Trump sea quien sea va a seguir adelante creo que él controla muy bien su su narrativa y su planteamiento no va a cambiar creo de que posiblemente tenga que cambiar algunos algunos planteamientos en términos de políticas públicas creo que Kamala Harris tiene mayor capacidad de defenderse incluso de atacar en términos figurativos se puede decir pero creo que esto no cambia nada para los republicanos ellos están claros de que ellos van a ganar las elecciones que ellos van a ganar la cámara baja ellos van a ganar el senado ya tienen la corte suprema y que su gran plan nacionalista de recuperar a los Estados Unidos y llevarlo a sus tiempos de gloria se va a concretizar entonces hay un planteamiento muy claro la población especialmente este grupo de radicales que se autodenominan MAGA tienen una visión muy clara de lo que debe hacerse en el país y una vez que se llegue al poder una de las primeras decisiones que va a tomar Trump va a ser impulsar una gran campaña y programa de deportaciones y eso lo va a aplicar utilizando la guardia nacional utilizando los policías utilizando el sistema de seguridad de cualquier estado es decir va a intervenir en las se puede decir decisiones estatales justamente porque va a tener gran control del congreso y eso le va a facilitar este tipo de toma de decisiones eso yo creo que va a tener un impacto enorme en la región pero también a la larga dicen que puede tener un impacto en la economía en los Estados Unidos porque eso haría que no haya mano de obra para estos trabajos poco calificados que en los Estados Unidos nadie los quiere hacer y que son bien remunerados Doctor para concluir y solamente para ilustrar un poco también a nuestro auditorio cuéntenos cómo es que se escoge la escogencia para ser presidente o sea para el presidente o sea porque aquí mucho se ha hecho la mayoría votó por por X presidente pero no salió electo o sea qué es lo que define las elecciones en Estados Unidos quiénes la definen cómo están conformadas ok esto viene desde desde cómo se crea la nación cada estado tenía o tiene un número de delegados aquí hay todavía políticas raciales porque a los estados del sur se le dieron más delegados porque en aquellos tiempos la población era más pequeña pero tenían más esclavos negros entonces los delegados representan un porcentaje o un distrito se puede decir electoral estos delegados son escogidos internamente en los distritos no son escogidos por el candidato no es como en el modelo nuestro de que el presidente el candidato presidencial es que escoge quiénes prácticamente van a ser los alcaldes no no ahí cada estado prácticamente tiene su propia proceso interno de elecciones y los delegados no necesariamente van a votar a favor o llevar las credenciales que es lo que se lleva una vez que se elige al presidente pero me voy a retrotraer un poco más volviendo a la historia entonces los delegados representan un porcentaje de cierta población para cada para cada estado una vez que se van a elecciones hay una hay un número se puede decir una cifra techo que implica que el partido que llega a tener esa cifra ese número de votos se lleva y se y se ganan los delegados de ese estado entonces esos delegados se van sumando ahora mismo no tengo la cifra exacta pero el que llega a tener por decir de 500 delegados el que llega a tener 300 delegados a nivel nacional gana las elecciones puede ser que el que llegó a tener 250 delegados y no llegó a tener los 300 tenga la mayoría popular como surgió en las elecciones con Hillary Clinton y Donald Trump pero como no llegó a tener el número de delegados que se establecen que creo que son alrededor de 300 entonces no ganó las elecciones estos delegados están repartidos en cada en cada estado hay estados que tienen por ejemplo en California Nueva York Florida Texas el mismo Michigan Illinois son estados con altos números de población y con altos números de delegados pero como le digo no quiere decir de que entre más población implica más delegados porque hay estados como Carolina del Norte que tienen también una cantidad interesante de delegados y no tienen una población como por decir Florida pero son también considerados como estados que pueden llegar a darle vuelta a un proceso electoral Pennsylvania es otro de estos estados entonces los delegados son realmente los que votan por el candidato presidencial es decir en los Estados Unidos el ciudadano no vota directamente por Donald Trump sino es que vota por el delegado y el delegado es el que va al Capitolio y presenta su voto ante la burda en el Capitolio por eso fue que en el en el pasado 6 de enero de 2022 Trump llamó una insurrección en el Capitolio para parar la elección de los delegados entonces así a grandes rasgos así funciona este proceso como muchas gracias doctor muy amable a la orden el doctor Lester Ramírez con su análisis en relación a la política y precisamente lo que está ocurriendo en los Estados Unidos veamos algunos trabajos también que se fueron preparados por por ICN aquí sobre esta salida de 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 Biden y bueno lo que se ha dicho lo que dijo Donald Trump y lo que ha dicho y lo que se ha manejado también en redes sociales sobre esta dimisión o de esta aspiración a la reelección presidencial por parte del presidente Joe Biden veamos el presidente estadounidense Joe Biden anunció el domingo que se retira de la carrera por la presidencia contra Donald Trump una histórica decisión que deja la campaña en territorio desconocido el mandatario afirmó en una carta publicada en la red social X que aunque fue su intención buscar la reelección cree que por el interés de su partido y del país renunciar a la contienda es mejor y enfocarse únicamente en cumplir sus tareas como presidente por el resto de su mandato también aseguró que respalda a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata del partido demócrata dame otro bien vamos a también a seguir viendo que dijo Kamala Kamala Harris porque Donald Trump la remetió en contra también de Biden creo que hay una nota que precisamente lo señala de corrupto y lo señala de un señalamiento en una red que él mismo ha creado porque también le fue cancelada su cuenta de X a Donald Trump veamos que es lo que ha dicho Kamala Harris la vicepresidenta Kamala Harris podría escribir una nueva página en la historia de Estados Unidos si termina siendo la candidata a la presidencia por el partido demócrata Harris ya hizo historia en enero de 2021 al convertirse en la primera mujer la primera persona negra y la primera persona de origen asiático en ser vicepresidenta del país ahora recibió el respaldo del presidente Joe Biden poco después de que éste anunciara su retirada a la candidatura demócrata Harris también recibió el apoyo del expresidente Bill Clinton y de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y rápidamente la vicepresidenta declaró el mismo domingo que su intención es ganar la nominación del partido demócrata para derrotar a Donald Trump Harris de 59 años cuenta que de niña solía manifestarse por los derechos civiles con su padre jamaicano profesor de economía y su madre india investigadora en 2019 su campaña para obtener la nominación demócrata fracasó pero fue invitada a unirse a la fórmula con Joe Biden diplomada por la Universidad Howard fundada en Washington para acoger a estudiantes negros Kamala Harris está orgullosa de su carrera profesional que encarna el sueño americano después de dos mandatos como fiscal de distrito en San Francisco fue elegida dos veces fiscal general de California y se convirtió en la primera mujer y la primera persona negra al frente de los servicios judiciales del estado más poblado del país Harris parece ser una elección natural para la candidatura demócrata pero no automática la última palabra la tienen los delegados del partido 3.900 personas con perfiles muy variados y en su mayor parte completamente desconocidos para la opinión pública la vicepresidenta podría tener que enfrentarse a otras personalidades de la nueva generación del partido demócrata como la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer o el de Pensilvania Josh Shapiro bien esto es lo que ha generado muchas reacciones verdad en los propios Estados Unidos e incluso hay una nota en lo cual dice Donald Trump el corrupto Joe Biden no era apto para la presidencia y ciertamente no es apto para servir y nunca lo fue solo alcanzó el cargo de presidente por mentiras noticias falsas y no saliendo de su sótano todos los que lo rodean incluido su médico y los medios de comunicación sabían que no era capaz de ser presidente y no lo era y ahora mira lo que ha hecho a nuestro país con millones de personas que cruzan nuestra frontera totalmente sin control y sin control muchas deprisiones instituciones mentales y un número récord de terroristas sufriremos mucho debido a su presidencia pero remediemos o remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente mente vengame esto Donald Trump lo publica en una red que se llama o sea no recuerdo pero si es una red particular que ha generado y que pues no lo ha hecho abiertamente y lo ha señalado de corrupto lo interesante aquí es y también creo que ya ya han posteado digamos Obama creo que posteó algo también ha posteado ha habido incluso aquí en Honduras hay posteo del vice canciller hay posteo de en todas las redes hay posteo sobre esta dimisión de de Biden en no seguir pues en el caso de Joe Biden Barack Obama dice bueno Joe Biden ha sido uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos además de un gran amigo y compañero para mí hoy también se nos ha recordado una vez más que es un patriota de primer orden a continuación mi declaración completa dice eso Barack Obama dándole el completo apoyo a Biden y así tiene surgido una serie de de reacciones que poco a poco las vamos sacando acá y que definitivamente miren aquí dice Hillary Clinton conozco a Kamala Harris desde hace mucho tiempo esta brillante fiscal presentará el caso contra el delincuente convicto Donald Trump y la agenda del proyecto 2025 para quitarnos nuestras libertades pero no puede hacerlo sola sea parte de esta campaña histórica que tal si ella lleva Hillary Clinton de 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 forma de la presidencia podrían ser dos mujeres ¿verdad? Podría ser un hombre también lo cierto es que Kamala Harris ya está asignada a esto pero como decía Antonio Rivera Calleja que hay una hay una deuda porque fueron 14 millones los que escogieron a Biden para esta reelección y que ahora venga a depositar o a ceder ese puesto directamente a ceder ese puesto directamente para para Kamala Harris no es lo no es lo correcto pero vamos a ver que que dice Maduro en esta en esta reelección Maduro dice que Biden ha tomado la decisión más sensata el presidente de Venezuela Nicolás Maduro expresó este domingo que su homólogo de Estados Unidos Joe Biden ha tomado la decisión más sensata y correcta al abandonar la carrera a la reelección en el país norteamericano lo tenemos creo que ha tomado la decisión más sensata y correcta priorizó a su familia a su salud y se dio cuenta que a esa edad y con la salud debilitada no podía asumir las riendas de su país y menos una candidatura presidencial ahí está ahí está pero también minutos después de que el presidente de estadounidense Joe Biden anunciara su salida de la carrera electoral el candidato presidencial republicano Donald Trump dijo en una llamada telefónica con CNN que le dará que le resultará más fácil derrotar a Kamala Járrez bien esto es lo que está ocurriendo que es lo que ocurre que es lo que realmente va a pasar en los Estados Unidos y ya dice nuestro productor que no tenemos para más así que hasta aquí analistas de la noticia buenas tardes